Música Empieza la fiesta, se viene la diversión Amor, amigas, en medio de una canción Parece muy bueno, ya nos invita a bailar Hay dioses, hay pienos, bebidas de algo especial Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu vida es en peligro, escucha bien Tienes una salida, decirte Tu vida es en peligro, escucha bien Tienes una salida, decirte Hoy La fiesta termina en donde esta ilusión Mirada, perdida, con miedo en el corazón Ambiente, de muerte, es lo que hay alrededor No basta, la suerte, se necesita el amor Tu vida es en peligro, escucha bien Tienes una salida, decídete Hoy Tu vida es en peligro, escucha bien Tienes una salida, decirte Hoy Hoy Él esperando está Oh, 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 oh Dale tu corazón Tu vida es en peligro, escucha bien Tu vida es en peligro, escucha bien Decídete Decídete Tu vida es en peligro, escucha bien Tienes una salida, decídete Hoy Hoy Tienes una salida, decídete Hoy Tienes una salida, decídete Tienes una salida, decídete Tienes una salida, decídete